¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros aquí en el Innovators UnderCertified de Latinoamérica, la primera edición. Es un placer tenerte con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntarte es que definas tu proyecto en una frase. Nosotros, Democracy Earth Foundation, lo que está tratando de construir es una democracia descentralizada que pueda operar en cualquier lugar del mundo usando código abierto, software libre. Vale. ¿Cómo esto puede cambiar la manera en la cual los políticos, los gobiernos y el mundo se relacionan entre sí? ¿Cómo puede impactar a Latinoamérica? Bueno, en una época donde existe la posibilidad de construir innovación tecnológica siendo software open source, donde hay redes descentralizadas que desintermedian las relaciones económicas y políticas, ya no hay necesidad de recurrir a la representación política tradicional, sino que podemos pensar nuevos modelos institucionales que se montan sobre blockchains y que automáticamente impactan de manera global. Entonces, en ese sentido, nosotros apuntamos a construir un nuevo modelo que vuelva al modelo vigente obsoleto y plantear un mundo post-Estado-Nación. ¿De qué manera eventos como este tipo y reconocimiento de MIT Technology Review como innovador menor de 35 de Latinoamérica pueden dinamizar este tipo de proyectos o pueden hacer que esto tome un mayor impulso? Indudablemente es un espaldarazo que el MIT esté reconociendo emprendedores y sobre todo emprendedores en Latinoamérica, donde es una región muy fértil a la aplicación de innovaciones tecnológicas dado sus desafíos económicos, políticos y culturales. Así que para nosotros, como una fundación que arrancó hace un par de años, que desarrolla software libre, que somos una organización sin fines de lucro, que piensa el futuro de la democracia, es realmente un aval muy bueno y un lindo reconocimiento que sea de parte del MIT. Muchas gracias. La última pregunta. ¿Dentro de 10 años dónde te gustaría ver tu proyecto? Nuestro proyecto quiere trascender cualquier tipo de limitación geopolítica en relación a las fronteras nacionales. Así que donde sea que haya un poco de silicio y acceso a internet, queremos estar presentes. Muy bien. Muchísimas gracias. A vos.